Para comprar una vivienda se necesita financiación, pero sólo un tercio de los compradores tiene el problema completamente resuelto. Otro tercio no se siente cómodo con las opciones que le ofrece su banco habitual y le gustaría ver más alternativas. El tercio restante necesitará que alguien le resuelva la financiación o de lo contrario no podrá cerrar la compra por mucho que le guste tu vivienda. En nuestra agencia inmobiliaria tenemos la experiencia, los recursos y los contactos necesarios para conseguir la hipoteca o la financiación complementaria que necesitarán o valorarán positivamente dos tercios de los potenciales compradores de tu vivienda. Porque no todos los compradores vienen con una hipoteca debajo del brazo, apóyate en nosotros si quieres vender tu vivienda rápidamente, al mejor precio y con cero problemas. Te juegas mucho a la hora de comprar o vender una vivienda. Por eso necesitas confiar en profesionales con experiencia y expertos en tu zona para que te puedan aconsejar.